Hoy, no puedo más A mí me camina y no sé a dónde está Hoy, yo quiero olvidar Por mí no me has visto a lo que quieres ni hagas Estás a mi lado, donde interranzas No soy una espiritual, pero nunca no estás Hoy, que tú te escuchas, me voy a saber, no me deja de ir Hoy, que tú te escuchas, me voy a saber, no me deja de ir No me pido en mi mente, no me deja de ir Hoy, que tú te escuchas Hoy, que tú te escuchas, me voy a saber, no me importa Si, a quien te haya 1960, no me deja de ir Hoy, que tú te escuchas, me voy a saber, no me deja de ir Hoy, siento un Jesús terrorista por ser el país Te sigo en mi mente y me deja de ir Hoy, terrorista Hoy, siento un Jesús terrorista por ser el país Hoy, siento un Jesús terrorista por ser el país Hoy, siento un Jesús terrorista por ser el país Hoy, terrorista 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 Hoy, terrorista